Bien, volvemos al deporte, pero para ver un blooper histórico de esa cana rutina, Maxi. Y yo creo que es histórico, habría que ponerle al 8 de julio el día del arquero pobre Rodrigo Cervetti. Más claro, Atlanta ganó de visitante a comunicación de 5 a 0. Miren el gol. 5 a 0. Sí, pero miren el gol. A ver, a ver, ¿qué? No, no. Bueno. Esto no me pasa ni a mí, Maxi. No sé, debe ser pariente suyo, debe haber nacido un perro a juego. Se le quedó pegada en el guante, ¿qué pasó con la rutina? El viento, el viento. El viento en contra, la altura. Estamos buscando... Yo le voy a buscar la aplicación. Se la quiere tirar con la mano acá, que estamos acá abajo justamente. Claro. Pero cuando ve que lo van a apretar se arrepiente y le queda la manito enganchada en la pelota. Efecto boomerang. Increíble, pobre muchacho. Uy, ¿qué pasó ahí? No, y encima después no le ayudaron mucho los compañeros como para levantar la moral y se terminó comiendo 5. Eso sí me pasa a mí, errarle a la pelota. ¿Usted dice? Sí, sí, sí. Bueno, increíble lo que le pasó a Rodrigo Servetti, el arquero de comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!